Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso con ustedes en la edición de esta noche del próximo miércoles 18 de mayo. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 268 mil suscriptores. Nosotros continuamos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición a la presidencia de la República. En Nicaragua no aceptamos la violencia ni la opresión que pretende normalizar el actual régimen. Llamamos a que cumpla los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 y restituya todas las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización y las libertades de prensa y expresión. Este martes, la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo nombró a 10 magistrados en el Consejo Supremo Electoral, seis de ellos militantes del Frente Sandinista y los otros cuatro son sus aliados de partidos colaboracionistas. El Parlamento también aprobó las reformas electorales propuestas por el régimen para favorecer el control partidario del proceso electoral y sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su resolución de octubre de 2020. Por el contrario, los cambios aprobados incluyen la inhibición de candidatos y dan el control de la campaña electoral a la policía, el principal brazo represor del régimen. La movida de la dictadura generó el rechazo unánime de los 10 precandidatos presidenciales de la oposición y los dos bloques opositores, la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, a los que se sumaron organizaciones de sociedad civil, gremios empresariales y asociaciones que agrupan a nicaragüenses en el exterior. La subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un llamado al régimen para que aprovechara la aprobación de las reformas electorales para devolverle la credibilidad al proceso electoral previsto para el 7 de noviembre. Esta noche entrevistaremos a Yader Loza del grupo Pro Reformas Electorales para analizar la decisión del régimen Ortega Murillo y qué se puede esperar de la elección en noviembre bajo las reglas del Frente Sandinista. Hablaremos también con José Dávila, director ejecutivo de la Alianza Cívica, miembro de la Alianza Ciudadana, y con José Palén, de Fuerza Democrática Nicaragüense y miembro de la coalición nacional para conocer la reacción de la oposición. Y tendremos como invitados a los caricaturistas Manuel Guillén y Pedro Molina para comentar la controversia en redes sociales en torno a una caricatura realizada por Guillén y publicada en el diario La Prensa y la reacción del partido Ciudadanos por la Libertad ante la crítica a su presidenta en esa caricatura. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con las noticias más importantes del día. Diversos sectores de la oposición nicaragüense condenaron la elección de magistrados y la aprobación de reformas a la ley electoral por parte de la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo, que se aseguró el control de toda la estructura electoral de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre. La Alianza Ciudadana aseguró que con estas reformas y magistrados, el régimen demuestra su temor al voto ciudadano. El jurado que contará los votos el 7 de noviembre próximo lo componen militantes sandinistas y colaboradores cercanos, tal como lo anunciábamos. Hizo bien la oposición en nombrar algunas personas de probada honestidad. Queda en evidencia que no hay la más mínima voluntad de permitir dentro del Consejo Supremo Electoral ni siquiera una sola voz que se levante en contra del fraude electoral. La coalición anunció que tomará medidas contra el diputado de Yátama y miembro de la coalición Brooklyn Rivera, quien votó a favor del sancionado Lumberto Campbell, reelegido como magistrado electoral. Hoy, con la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral que responden a los intereses de un solo partido, el régimen de Ortega ha demostrado una vez más su indiferencia ante el sufrimiento del pueblo nicaragüense y su intención de mantenerse en el poder a la fuerza. La ley aprobada el día de hoy no le devuelve a la ciudadanía la confianza en el poder electoral. Ante la intención del régimen de imponerse a la fuerza, nuestra respuesta debe ser la unidad de todos los nicaragüenses y de todas las fuerzas políticas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos criticó que las reformas cierran los esfuerzos para restablecer en Nicaragua la democracia, atropella los derechos constitucionales y consolida las estructuras para continuar la carrera de fraudes electorales que ha caracterizado al régimen Ortega Murillo. El Consejo Superior de la Empresa Privada aseguró que con estas acciones, el Frente Sandinista evita que los nicaragüenses gocen de un proceso electoral libre, transparente, competitivo y observado. Los nuevos magistrados electorales Alberto Blandón y Leonzo Knight son fichas del Frente Sandinista, aunque fueron presentados por diputados de otros partidos políticos, así lo reveló el diario La Prensa. Blandón fue propuesto por la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista María Aide Osuna, pero directivos de ese partido en Matagalpa aseguran que Blandón no es parte del PLC y tiene vínculos familiares con el sancionado expresidente del Consejo Electoral, Roberto Rivas. Leonzo Knight fue propuesto por la diputada del Partido Conservador Wendy Guido, aunque el mismo partido denunció que es un miembro del Frente Sandinista. El presidente del Partido Conservador, Alfredo César Aguirre, aseguró que la propuesta de Guido no fue consultada con el partido, que pidió que la candidatura de Knight fuera retirada, pero la Secretaría de la Asamblea Nacional no lo permitió. En declaraciones a la prensa, Knight aceptó que es miembro del Frente Sandinista. La Organización Panamericana de la Salud trabaja junto al gobierno de Nicaragua y otros socios para controlar el incremento de contagios y muertes por COVID-19 registrado en las últimas semanas en el país. El director de Emergencias Sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte, explicó que la organización utiliza distintos canales de información para conocer las tendencias de contagio en los países, como datos del Reglamento Sanitario Internacional, información publicada en medios de comunicación, información de países vecinos y de otras fuentes confiables. Ugarte dijo que aunque la información oficial y de otras fuentes difieren, el aumento de contagios muestra una tendencia ascendente. El Minsa reconoció 91 nuevos casos de COVID-19 en la última semana en Nicaragua, aunque el Observatorio Ciudadano reporta 368 casos sospechosos y 46 muertes vinculadas a la pandemia entre el 22 y el 28 de abril. La abogada defensora de presos políticos Yonarqui Martínez informó a través de sus redes sociales que dio positivo por COVID-19. Martínez denunció que el pasado 2 de mayo se presentó a un hospital de Managua con síntomas relacionados a la COVID-19, pero le negaron la realización de la prueba y la enviaron a su casa con un tratamiento utilizado para tratar esta enfermedad. La abogada dijo que se encuentra en reposo y aislada, al igual que su asistente, quien también presenta síntomas de la enfermedad. Después de una leve recuperación en Semana Santa, el sector turístico nicaragüense volvió a bajar sus expectativas por el incremento de casos de COVID-19 en el país. La presidenta de la Cámara Nicaragüensa de Turismo, Lucy Valenti, alertó que el rebrote de la pandemia causará una reducción en la actividad turística. Según el Banco Central de Nicaragua, entre enero y febrero, el sector de hoteles y restaurantes tuvo una caída de menos 25.7%, aunque en Semana Santa, el Instituto Nicaragüense de Turismo reportó la movilización de casi 4 millones de nicaragüenses. Para enfrentar el rebrote, el sector turístico apuesta por actividades al aire libre, que disminuyen el riesgo de contagio. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer el reportaje Pacientes con síntomas de la COVID-19, ¿me contagié o no?, en el que se describe cómo el Ministerio de Salud niega la realización de pruebas a pacientes con síntomas relacionados al coronavirus. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora vamos a conocer en detalle las reformas electorales y los magistrados que el orteguismo impuso esta semana de cara a las elecciones del 7 de noviembre. Elmer Rivas habló con el abogado Yader Loza del grupo Pro Reformas Electorales y esto fue lo que dijo. Gracias, Yader, por conversar con la audiencia de esta noche. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, nombró este martes a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral que todos ellos y ellas son afines al FSLN. También aprobó las reformas electorales que ignora la demanda nacional de democratización. ¿Se puede celebrar bajo estas reglas elecciones competitivas y libres? Lo que ayer se aprobó fue un golpe a las esperanzas de la ciudadanía de contar con un proceso electoral libre, justo, transparente, competitivo y observado. Y decimos esto porque lo que ayer se aprobó fue la ratificación básicamente de la iniciativa que se presentó en la Asamblea Nacional el 12 de abril, donde nosotros desde el grupo Pro Reforma lo hemos catalogado como una contrarreforma. ¿Por qué? Porque más allá de mejorar las condiciones para la elección libre, para tener elecciones libres, lo que hizo fue empeorar la situación. O sea, empeorar las condiciones de transparencia y no ofrece garantías a la ciudadanía, a la comunidad internacional de que vamos a tener un proceso electoral donde el voto de los nicaragüenses se va a respetar. ¿Ustedes desde el grupo Pro Reformas Electorales presentaron mociones o alguna contrapropuesta a estas reformas a través de la representación de la oposición? A través de los partidos políticos que fueron consultados y en este caso los que están dentro de la coalición nacional como fue el PRD y ya estamos, nosotros ofrecimos a todos los partidos nuestros análisis y nuestros criterios, nuestras propuestas de reforma para que llevaran a la Asamblea Nacional estas nociones, estas propuestas que debía de contener la reforma a la ley electoral para, como te decía, tener un proceso competitivo, transparente. Desafortunadamente, en la propuesta, en las reformas que se aprobaron ayer, no se incluyeron ninguna de estas propuestas. Y además de eso, nosotros como grupo promotor esperábamos que se cumpliera el mandato constitucional de que las reformas fuesen aprobadas en consulta con las organizaciones civiles pertinentes. Sin embargo, se violentó este mandato constitucional y no se consultó a ninguna organización de sociedad civil. ¿Y cuáles fueron esos aportes y esas mociones que ustedes presentaron? Las propuestas que nosotros estamos empujando y que fueron tramitadas o llevadas a la Asamblea a través de los partidos políticos no extraparlamentarios tenían que ver con garantizar una observación electoral integral. Es decir, no el término que se está usando, que es acompañamiento, sino observación calificada en todos los niveles, tanto nacional como internacional. Estábamos demandando un padrón electoral único, depurado técnicamente. Es decir, no a través del procedimiento que se está estableciendo, que es que se depure el padrón sacando a los ciudadanos que no han votado en las últimas dos elecciones. Y ese no es un proceso técnicamente correcto, porque eso va en detrimento del derecho que tenemos los nicaragüenses de elegir y ser electos. Porque si vos no votás en dos elecciones, te sacan el padrón activo y te mandan a un padrón pasivo. Y no tenés garantías de que te van a dejar votar estando en el padrón pasivo. Entonces, eso definitivamente violenta el derecho de los nicaragüenses a elegir. Otro tema que estábamos demandando tenía que ver con la fiscalización. Es decir, fiscalizar de manera, dar garantías de la fiscalización. ¿Y qué es lo que observamos nosotros en las propuestas? Que realmente hay un retroceso en esta garantía. En la ley electoral se menciona que los fiscales tienen derecho de participar con voz, pero sin voto en las sesiones de los consejos electorales departamentales. En la propuesta que se aprobó, esa facultad desaparece. En las oficinas de sedulación podían estar los fiscales, eso desaparece. Entonces, nuestras propuestas iban en esa dirección que se incorporaran esos elementos y desafortunadamente no se tomaron en cuenta. Una de las principales demandas para reformar el sistema electoral es desmontar la despartidización del Consejo Supremo Electoral y toda su estructura. Pero en esta ocasión el FSLN más bien lo reforzó. ¿Qué impacto tiene el control partidario en el conteo de los votos? Aunque la ley dice que es un sistema bipartidista, en la práctica sabemos que esto está controlado por el partido del gobierno. Entonces, esto definitivamente no da garantías de que el proceso se va a desarrollar de manera correcta, de manera transparente. Y la gente, la ciudadanía no va a tener esa garantía de que su voto se va a apuntar. Entonces, este tema de la despartidización, además que se le agrega un elemento que para nosotros es grave. Y es en el sentido de que el Consejo va de oficio a poder nombrar o reponer a los miembros de los consejos electorales departamentales que no se hayan presentado o que hayan generado ausencia. Y lo va a reponer a discreción. Es decir, ni siquiera es que lo va a reponer de las listas de los partidos políticos que presentaron la externa, sino que lo va a reponer a discreción. Y eso definitivamente no abona a la transparencia del proceso, ni a la confiabilidad que la ciudadanía, digamos, necesita. Por otro lado, estas reformas que fueron aprobadas le otorgaron a la policía las facultades para conceder o no permisos de campaña y de movilización. ¿Qué garantías tiene la oposición? Ninguna garantía no tiene. Mira, estamos en una situación donde lo que nosotros hemos llamado condiciones habilitantes, como es la libertad de que vos te puedas expresar, que te puedas manifestar, que te puedas organizar como un derecho que te da la Constitución, esos derechos que están siendo conculcados en este momento. ¿Por qué? Porque estamos frente a un asedio policial permanente. O sea, que no le permite a los sectores de oposición poderse organizar. Entonces, ahora que nosotros vemos que se le está dando a la Policía Nacional la facultad de que ellos sean los que te van a dar el permiso para poder hacer las marchas, esto definitivamente nos pone a la oposición en una situación totalmente desventajosa. Máxime, si consideramos que el jefe supremo de la policía es el presidente. Y ya todos sabemos que el presidente es el candidato del partido del gobierno. Entonces, vamos a ver aquí al presidente en una función de juez y parte, prácticamente. ¿Por qué? Porque él, como jefe supremo, va a decidir a quién le da y a quién no le da el permiso para marchar. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Que aquí se está legalizando lo que hemos llamado un Estado policial. ¿Esta reforma subordina a la ley misma, a otras leyes inhibitorias que fueron aprobadas el año pasado, como la ley de agentes extranjeros y la ley de traidores de la patria, que prohíbe la participación de candidatos opositores? ¿Hay posibilidad de una elección competitiva de esta manera? Definitivamente no, Elmer. ¿Por qué? Porque esto realmente atenta, o sea, contra el derecho ciudadano también de ser electo. O sea, los candidatos de la oposición van a estar prácticamente con una pistola en la cabeza. ¿Por qué? Porque se ha llevado a la materia electoral el contenido de dos leyes que sabemos que tienen la intención de cercar espacios al sector opositor, que van encaminados a bloquear la participación organizada, unitaria de la oposición. Entonces, definitivamente, esas leyes van a ser una espada de damocles en la cabeza de los candidatos, de los opositores, que, como decíamos popularmente, cuando el régimen estime conveniente, va a jalar el gatillo. ¿Qué hará ahora el grupo promotor de reformas electorales? ¿Se puede incurrir de inconstitucionalidad ante estas reformas y las adiciones a la ley que fueron aprobadas ayer? Perfectamente se puede recurrir, porque hay varios artículos que violentan la constitución política. Entonces, el problema es que sabemos quién controla la Corte Suprema de Noticias. Entonces, no podríamos nosotros pensar de que se va a tener una respuesta positiva. Incluso, las leyes represivas que se han aprobado, como la ley 1040, la ley 1055, hay recursos de inconstitucionalidad sobre estas leyes y no se ha tenido ninguna respuesta. Entonces, uno no espera tampoco una respuesta positiva en caso de introducir un recurso de inconstitucionalidad por esta reforma. Yo creo que aquí lo que queda es, primero, no desfallecer, o sea, no dar esto como que ya la lucha se ha perdido. Hay que seguir trabajando, hay que seguir demandando condiciones habilitantes y, bueno, llamar a todos los sectores de la oposición a unirse. O sea, este es un momento justo para dejar atrás a un lado todo, cualquier obstáculo que pueda impedir la unidad de las fuerzas de oposición. Me parecería no correcto una lectura de una plataforma electoral que crea que en este contexto, que en unas condiciones adversas como las que estamos viviendo, va a lograr derrotar al régimen o va a lograr aglutinar al voto indeciso, que prácticamente es un 70% de la población. O sea, solamente unidos podemos lograr que esa gente se motive, porque si hay algo que se debe de tomar en cuenta es que esto se puede revertir con una votación masiva. Lo que estamos nosotros viendo son estrategias que van encaminadas, uno, a desalentar a la población, a que se comience a llamar al no voto, que no hay condiciones, y que la ciudadanía se abstenga. Entonces, debemos entender que este es el momento justo. Nicaragua nos demanda en este momento unidad. Estas reformas también ignoran el llamado de la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que exhortó al régimen de volverle al sistema electoral su credibilidad para realizar un proceso electoral justo y transparente. ¿Qué podemos esperar ahora de la OEA, ahora que Ortega ya presentó sus cartas y son precisamente un no a las elecciones libres y transparentes? La OEA mandaba a modernizar el Consejo Supremo Electoral. Y esto pasaba, lógicamente, por un cambio de magistrados. Pero la OEA mandó a que se eligieran magistrados en base a criterios de probidad e idoneidad. Es decir, magistrados independientes, que no tuvieran ningún vínculo partidario. ¿Y qué es lo que vimos ayer? Que se eligieron candidatos totalmente vinculados a partidos políticos y la mayoría de ellos al partido de gobierno. ¿Qué debería esperar la OEA? Bueno, si la OEA es consecuente con lo que ha venido demandando y entiende que esta reforma no satisface lo que ellos plantearon el año pasado, debería de oponerse y estar en contra de no aceptar esta reforma y presionar para que aquí se den condiciones que realmente permitan tener un proceso electoral competitivo. La semana pasada, el Grupo Pro Reformas Electorales presentó un informe sobre un monitoreo del proceso electoral de 2021, en el que denuncian la violencia política que ejerce la maquinaria del FSLN desde su estructura estatal hasta los barrios. ¿Puede la oposición ir a elecciones bajo las reglas de Ortega? La unidad de la oposición es la que te va a permitir decidir si ir o no ir. Ahora, si está la oposición unida, te aseguro que la decisión que tome, ya sea de ir o no ir, igualmente va a contribuir a deslegitimar los resultados o el gobierno que resulte de un proceso electoral fabulento. Las condiciones son adversas, o sea, no son las mejores condiciones para participar. Pero, o sea, no significa con esto que vas a tirar la toalla y vas a decir, ya no hay nada que hacer, aquí no hay que ir a elecciones. ¿Por qué? Porque lo que tenés que ver es una estrategia que te permita debilitar al régimen, ya sea yendo o absteniéndote. Porque si vamos a un proceso electoral unidos y todos dicen, aquí hubo fraude, pues todos van a decir hubo fraude. Entonces, pero si va dividido, unos van a decir, mira, yo creo que hubo fraude, otros van a decir, no, me parece que hubo irregularidades, pero que no afectan el resultado total de las elecciones. Entonces vamos a entrar en una contradicción. Igualmente va a pasar si uno se queda sin votar. Uno van a decir, nosotros creemos que no hay condiciones y no hay que ir a votar. Y otros pueden decir, con esas condiciones no hay que perder la esperanza, creo que podemos ir. Y entonces igualmente vamos a entrar en una condición. Lo mejor que puede pasar para enfrentar esta situación tan adversa es la unidad. Sin unidad creo que no tenemos mucho futuro. La designación de magistrados leales al orteguismo y la aprobación de una ley electoral que solo favorece al régimen Ortega Murillo fueron rechazadas por las distintas fuerzas y aspirantes presidenciales opositores. ¿Cuál es la postura de la Alianza Ciudadana y de la Coalición Nacional ante este nuevo escenario? Hablamos con José Dávila, director ejecutivo de la Alianza Cívica, miembro de la Alianza Ciudadana, y con José Palé, miembro de la Coalición Nacional, y esto fue lo que respondieron. Gracias por acompañarnos a ambos. La Asamblea aprobó ayer el proyecto de reformas electorales del Frente Sandinista y eligió magistrados que refuerzan el control partidario del Consejo Electoral. ¿Cuál es la reacción de la oposición, don José Dávila? Bueno, con esa aprobación de esas reformas y también el nombramiento de magistrados se ha dado el gobierno, ha dado un paso más en dirección de un posible fraude, ha dado un paso más en el sentido de que quiere controlar el sistema electoral, ha rechazado todos los llamados a una apertura, a cambios en el sistema electoral para crear credibilidad. Prácticamente se puede decir que está quitando oxígeno a la posibilidad de un proceso electoral libre. Este es un golpe duro, no solo contra la oposición, sino contra el país, porque el país estaba ante la posibilidad de una salida electoral que superara la crisis. ¿Cómo lo ven desde la coalición nacional, José Palé? El fraude ya está hecho, ya es una realidad. Ortega se ha asegurado el control total del poder electoral. Los diez magistrados son subordinados de él, dispuestos a acatar su voluntad y está expresando con la ley electoral que ordenó, que impuso que aprobaran sus diputados que no está dispuesto a poner en juego el poder. Desde la Alianza Ciudadana, ¿qué acciones van a tomar al respecto? ¿Se puede todavía aspirar a tener elecciones libres, transparentes, justas y observadas? Yo creo que es obligación de todos los nicaragüenses que aspiramos a una democracia no parar la lucha, no parar las presiones, no parar los llamados a la comunidad internacional que interpongan sus buenos oficios para presionar al gobierno y que todavía pueda darse algún tipo de proceso electoral aceptable, libre. Realmente tampoco pienso yo que debemos de darnos por derrotados de una vez. O sea, vámonos a la casa. Yo creo pues que eso tampoco lo vamos a hacer, sino que sencillamente este gobierno ha dado los primeros golpes fuertes a la posibilidad de unas elecciones libres, pero nosotros tenemos que asimilar este golpe y pensar bien los pasos que siguen. Y para mí los pasos que siguen es seguir luchando por una apertura electoral, seguir luchando por reformas, seguir presionando, invitar a la comunidad internacional que venga al país a constatar lo que aquí estamos viviendo los nicaragüenses, que todos los nicaragüenses que estamos aquí luchando en Nicaragua y también en el exilio, nos concienticemos y apretemos el acelerador de presionar. Tenemos que seguir porque no podemos, digamos, darnos por desesperanzados, no podemos decir que esto se acabó, porque nosotros estamos dispuestos a participar en unas elecciones. Se están haciendo procesos de seleccionar candidatos, organizando el tendido electoral, teniendo una casilla para participar porque es sincera nuestra voluntad de ir a unas elecciones. Pero este gobierno ha dado un paso en que demuestra que no quiere elecciones libres, pero debemos seguir luchando. Estas luchas son largas, son difíciles, son de perseverancia. Desde la coalición nacional, ¿cómo lo ven? José Palé, ¿hay alguna acción concreta que piensan tomar con este contexto? Ya hemos tomado decisiones y la más importante es apurar la unidad. Hemos mandado ya una misión al otro bloque de la Alianza Ciudadana urgiendo que ya no hay excusa de seguir atrasando, poniéndole tranque a la unidad. Que la mejor estrategia para enfrentar este acoso a la democracia de parte de Ortega estar unidos y tener una estrategia bien definida, bien clara. De estas disposiciones del orteguismo para asegurar su modelo antidemocrático, él sale debilitado. De esto no le puede resultar ninguna legitimidad. Pero no haciéndola de otras ocasiones en que se dice juego bajo protesta, participo bajo protesta, pero al final todo mundo termina aceptando los regalos de Ortega. Es decir, compartiendo los curules, cobrando los cheques de Ortega y que todo siga igual. Ese no puede ser el precedente. Ahora, si el régimen entonces con esta acción está negando la posibilidad de una salida electoral a la crisis, ¿piensan ustedes que existen otras acciones? ¿Puede la oposición de otra manera cambiar la correlación de fuerzas? José Dávila. Bueno, yo creo que es importante lo que decía el doctor Palé, el asunto de la unidad. Yo creo que ahí se han dado pasos importantes. Recordemos que hubo ya un pronunciamiento firmado por 60 organizaciones, incluyendo las organizaciones de la coalición y de la Alianza Ciudadana, en que nos pronunciamos contra el proyecto, de reformas de Ortega, este que ya fue aprobado prácticamente como vino, y hubo un segundo, hubo un segundo pronunciamiento donde ya hubo 90 organizaciones que fue una carta al secretario general de la OEA diciéndole pues que el tiempo avanza, que las recomendaciones de ellos, las siete reformas que presentan, las apoyamos, pero que el gobierno no daba señas y que estábamos preocupados de que era hora de apurar eso, entonces ahí tenemos esos dos puntos de la unidad. Ahora bien, ¿qué nos toca eso? Para mí, por ejemplo, sería ideal de que esas 90 organizaciones de nuevo nos aboquemos y fijemos los siguientes pasos, pues sin imponer nada, sin hablar de la unidad como un discurso político, pues así, vacío, mediático, sino que ya un poco más concreto, más preciso. Recuerden que la unidad nos tiene que llevar a tener una sola plataforma electoral. Ahora, de alguna manera usted ya lo ha dicho, en este momento, aún conociendo cuáles son los magistrados y la ley electoral que aprueba la Asamblea, ¿participarán todavía en elecciones, en la Alianza Ciudadana? Esa es la posición hasta hoy. Hasta hoy, si uno ve estas condiciones, no hay condiciones para participar. No hay. Lo que debemos de planear es más presión, más acciones, más llamados a la comunidad internacional, más reclamos, más organización, más formación política, democrática, para crear realmente una fuerza sólida que pueda presionar a Ortega a que ya en la práctica se tomen medidas, por ejemplo, cosas como la observación internacional, cosas como el padrón, como la transparencia en el conteo de votos, que con esos nombramientos que han hecho, uno dice, no va a haber esto, pero tenemos que presionar porque la política es lucha, la política es perseverancia, la política es buscar posibilidades y eso es lo que debemos hacer y ya en las próximas semanas sí llegar a una decisión si vamos a participar o no. Y en el caso de la coalición nacional, ¿qué piensan? ¿Están pensando que igual hay que prepararse para participar en la elección? Nosotros ya hemos pronunciado el día de ayer contundentemente rechazando esa reforma y ese Consejo Supremo Electoral orteguista y hemos dicho que nuestra disposición es a luchar y a enfrentar a la regla. Nosotros no tenemos como única visión o posibilidad la de participar bajo las reglas de Ortega a fortalecer el orteguismo y a ser cómplice de la dictadura. En absoluta, nuestra disposición es de lucha buscando y analizando todas las posibilidades para que esa lucha pueda ser más efectiva. Si conviene, si hay algunos espacios que puedas aprovechar para expresarte, para movilizarte, para fortalecer tu organización con tu objetivo central bien claro, ¿verdad? Podrás seguir en el proceso electoral hasta el determinado momento que las circunstancias te lo permitan y que ya no te desvíes de tu objetivo que es de lucha contra la dictadura. Hay algunos sectores que dicen que hay que ir sí o sí a la elección. Si la elección no tiene legitimidad bajo estas reglas, ¿le daría legitimidad la participación de un sector de la oposición, don José Dávila? Los partidos que dicen sí o sí son los colaboracionistas, esos van a ir, esos reciben pago, ese es el negocio de ellos, ellos van a ir, la prueba está para los que somos oposición, ahí, eso sí, estamos a prueba. Yo creo que los verdaderos opositores, las verdaderas organizaciones opositoras, no las que se han hecho y después ya se está demostrando lo que eran, las verdaderas organizaciones opositoras, realmente no creo que ninguna esté pensando con hacerle el juego o buscar un neosancudismo y queremos que hayan elecciones libres, queremos luchar para ver hasta dónde se llega, pero caer, caer al zancudismo, yo creo que eso no esté en la mente de ningún opositor verdadero. Ahora, ambos han hablado de la participación de la comunidad internacional, la presión que puede generar la OEA, Estados Unidos, Europa, ¿ustedes consideran que sí es posible que el régimen dé marcha atrás con estas reformas y con estos magistrados? El régimen no la tiene fácil, la tiene muy compleja, está en una situación económica, social, política, muy difícil, ya tres años de recesión económica, aislado totalmente, recibiendo recursos únicamente porque ocurrieron dos tragedias muy grandes que afectaron a nuestro país, dos huracanes más la pandemia del COVID-19, pero sin eso las fuentes de financiamiento de Nicaragua, que es un país muy dependiente de la apertura internacional, no tiene ninguna posibilidad, tenemos que analizar qué se puede aprovechar de la obligación que tendrá Ortega de querer demostrar que aquí hay una media campaña, la ha limitado a 75 días bajo control policial, resguardo policial, pero hoy ahorita no hay ninguna posibilidad por lo menos de los miembros de la coalición nacional ni siquiera reunirnos bajo techo fuera de Managua bajo los controles totales y absolutos y las humillaciones que somete la policía nacional para llegar al hotel que es el único lugar donde nos ha quedado. Si eso abre alguna posibilidad de movilizaciones en los territorios, de que nuestros líderes puedan viajar a los departamentos, a los municipios, pues yo creo que hay que aprovecharlo inteligentemente, pero claro que el objetivo no es para fortalecer la estrategia de Ortega, sino para que fracase su estrategia. Yo creo que Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, la misma ONU desde hace rato, desde el 2018 han sido consistentes y han sido perseverantes. Ellos han dicho salida pacífica, democrática, elecciones libres, diálogos, entendimiento y eso hasta hoy lo mantienen. Naturalmente se han enfrentado con una dictadura pues absolutamente cerrada. Si necesitamos que la comunidad internacional nos sigue echando el hombro, nos tienda la mano y que ayude pues que vengan aquí a ver la realidad. Si el gobierno no los deja entrar pues se quedan en un país vecino. Si el gobierno no les permite que se reúnan con nosotros, eso no importa. lo necesario es que Ortega escucha a la comunidad internacional y la comunidad internacional le siga planteando las necesidades de una salida civilizada, pacífica, de un país que está al borde del abismo y que necesita respirar, necesita ser viable, necesita comenzar una nueva etapa y eso lo podemos lograr si aquí hay una apertura para tener algunas elecciones pues por lo menos aceptables. El diputado Brooklyn Rivera del partido Yátama que pertenece a la coalición nacional votó ayer a favor de la reelección del magistrado sandinista Lumberto Campbell. ¿Es compatible esta acción con los principios de la coalición nacional? Totalmente incompatible, repudiable y sancionable. Ya así lo ha declarado la coalición. Brooklyn ha tentado contra la esencia, contra el espíritu de abril y contra los fundamentos objetivos y valores de la coalición nacional. ¿Y qué medida va a tomar la coalición? ¿Habría una suspensión como pasó con el PLC? Yo creo que aquí es algo mucho más grave porque los estatutos establecen en forma muy clara que nadie, nadie ligado a la coalición nacional puede cooperar o apoyar directo o indirectamente a la dictadura. ¿Y qué va a pasar con el precandidato George Enríquez que pertenece a Yátama? Va a pasar lo que él quiere que pase con él mismo. Nosotros somos incluyentes. La actuación de Brooklyn Rivera hay que determinar, no me corresponde a mí, le corresponde al comité de ética de la coalición, va a determinar si hay una corresponsabilidad institucional de su partido o no. Entonces, ¿qué va a resolver? Lo que está establecido es la expulsión. Esa es la sanción para este tipo de conductas. Que esta conducta sea extensible al candidato George Enrique, yo soy de la opinión que no. La decisión está en manos de George Enrique. La coalición nacional y la alianza ciudadana llevan de manera paralela sus procesos para elegir a su candidato presidencial. A este punto y bajo este contexto van a continuar estos procesos, don José Dávila. En la alianza ciudadana se va a continuar con el proceso de selección de un candidato presidencial de la alianza ciudadana. Ya se han finiquitado los mecanismos, ya se han perfeccionado, ya se han escuchado opiniones de los precandidatos, de expertos y vamos hacia eso porque la alianza ciudadana se continúa preparando para un proceso electoral. Estamos alarmados, pero no derrotados con esto que ha hecho la dictadura. Seguimos adelante demostrando que tenemos fe en que Nicaragua encuentre la paz por medio de unas elecciones libres y si no, pues ya veremos la decisión que se tome en su momento, pero por ahora pues seguimos con ese mecanismo y con todo lo que implica pues que el partido C por L esté ya llenando su tendida electoral, ya está haciendo toda la organización territorial porque queremos demostrar que de verdad estamos por una salida pacífica a nuestra grave crisis. Sí, nosotros sí creemos que el proceso de selección democrático dejando la decisión en manos de la gente tiene que ser no solo para los candidatos a la presidencia que vayan a correr, tiene que ser también para los candidatos de diputados. Eso es una cuestión y una decisión muy importante que nosotros tenemos. Candidatos eventuales, ¿verdad? Porque tenemos, creo yo, que en la primera quincena de junio estar tomando la decisión si se va o no se va y si se va a qué se va y cómo se va. Pero mantenemos la posibilidad y la invitación a que se haga al final, ¿verdad? Una eliminación de lo que resulte de la selección de la Alianza Ciudadana y de la coalición nacional. Que estos dos se enfrente, ¿verdad? no hemos encontrado eco en esa propuesta, la continuamos haciendo, la continuamos promoviendo porque esos son los hechos que la gente quiere ver que reflejan realmente el compromiso con la unidad. ¿Qué dice la Alianza Ciudadana de esta propuesta, don José Dávila? Bueno, realmente en este momento pues yo no podría pronosticar que se pudiera dar algo así. Sin embargo, naturalmente que buscar contra el dictador candidato un candidato único de la oposición eso es lo ideal. Pero le veo un cierto sentido común. Todo es buscar la mejor casilla, el mejor candidato, un buen programa de gobierno y ahí y ahí y por supuesto lo más importante, motivar a la gente que vaya a votar. Ustedes ambos han dicho hoy en esta entrevista que la unidad es importante, que hay que priorizarla. Me gustaría saber ¿tienen alguna acción que puedan comentarnos que propicie esa unidad una reunión, alguna fecha, algún espacio que permita esa unidad de estos dos bloques Alianza Ciudadana y Coalición Nacional? Hay canales abiertos que están funcionando, ¿verdad? No queremos dar más detalles porque podríamos ponernos en riesgo frustrar lo que se está intentando, lo que se está trabajando con el mejor de los ánimos, con la mejor de las disposiciones, ¿verdad? Esperemos, confiemos. El tiempo se está votando. No hay tiempo. Sabemos que el régimen quiere imponer a los primeros días de junio ya la inscripción de candidatos. Sabemos también que quiere poner en una fecha también cercana, anterior, ¿verdad? La posibilidad de la inscripción de las alianzas electorales. Estamos haciendo ese ensayo. Ayer fue un día en que se comprometió para una serie de reuniones. No vamos a decir ni dónde ni quiénes, pero estamos confiados que por esa vía pueda llegar a hacer ese anuncio que la población espera y que se necesita hasta esta circunstancia ya confirmada y recontrafirmada en que nadie puede ya engañarse a esta altura del juego de que si no nos unimos con una estrategia común no vamos a poder detener este proyecto totalitario que ayer logró consolidar el fraude institucional que venía trabajando. Todo acercamiento que se dé es positivo. Yo creo que lo importante aquí es la voluntad política. Renovemos la visión, concretemos más las cosas y podríamos avanzar porque sí necesitamos estar unidos a la hora de una decisión y si vamos a ir a unas elecciones y esto logra variar algo suficiente diría yo pues deberíamos de ir con un candidato único en la mejor casilla y con el mejor programa de gobierno y ahí va a ser el momento de la unidad precisa la necesaria en la que ya no va a ser cuestiones de discurso ni de ataque ni de te he dicho varias veces si no has venido etcétera etcétera yo creo que debemos de ser responsables ante el país ante el futuro y yo estoy de acuerdo pues con lo que decía el doctor Palé Continuamos con los caricaturistas nicaragüenses Manuel Guillén y Pedro Javier Molina este viernes 30 de abril se publicó en el diario La Prensa una caricatura que causó diversas reacciones en las redes sociales la caricatura tenía como protagonista a la presidenta del partido opositor ciudadanos por la libertad al que invitamos a este espacio para comentar la caricatura y su reacción el encargado de comunicación del partido nos dijo que ya habían expresado su posición en un comunicado que leeré antes de pasar con nuestros invitados el caricaturista Manuel Guillén autor de la obra y Pedro Javier Molina el caricaturista de confidencial antes de darles la palabra estas son las ideas centrales del comunicado de CxL el documento enviado a la junta directiva del diario La Prensa dice que la caricatura es un insulto personal y un evidente ataque de odio contra una mujer con quien nos solidarizamos es una publicación injuriosa y denigrante contra la representante de esta organización política y un irrespeto tanto para cada una de las víctimas de la represión y sus familiares como para los miles de miembros de este partido que fuimos parte de la rebelión cívica de abril también dice el comunicado que además de la enérgica protesta por esta publicación hacen un serio llamado a la reflexión a la junta directiva y al consejo editorial del diario La Prensa para que adopten las acciones necesarias de desagravio frente a las personas cuya dignidad ha sido mancillada por la referida publicación veamos lo que dicen Manuel Guillén y Pedro Molina Este viernes 30 de abril se publicó en el diario La Prensa una caricatura que causó diversas reacciones en las redes sociales la caricatura tenía como protagonista a la presidenta del partido opositor Ciudadanos por la libertad nuestros invitados el caricaturista Manuel Guillén autor de la obra y Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Manuel me gustaría preguntarte esta caricatura que ha generado mucha polémica y diferentes lecturas ¿qué te motivó a realizarla y cuál es la esencia de tu mensaje? lo que me motivó básicamente es lo que me motiva siempre con cada caricatura ¿verdad? nosotros no hacemos más que comentar el acontecer diario a través de de recursos típicos del humor ¿verdad? las hipérboles las comparaciones etcétera el partido ese por él en la alianza llamada Ciudadana prácticamente han cerrado las puertas con su posición y privilegiando su casilla a una unidad más amplia las matizaciones y valoraciones pues todo el mundo o la mayoría de las personas las conoce son más valoraciones de tipo de purismo ideológico etcétera lo que hice yo prácticamente en esa caricatura fue expresar la posición de esa agrupación política y usando tal vez una imagen fuerte para ellos poniendo la masacre de abril y lo que ha significado el dolor de esta lucha frente a ellos es decir ellos detrás de ese de ese dolor expresan que la casilla es lo principal y la casilla es ella básicamente la caricatura dice eso ahora lo que suscitó todo este desastre fue casualmente el comunicado donde ellos no sé si porque no supieron leerla o porque malintencionadamente quisieron leerla de otra manera me acusan de no sé ahí hablan de que la hay respeto como mujer ahí hablan de que denigro incluso a los mártires de abril una serie de cosas hablan de un uniforme alemán que no vi yo no lo vi ahí por ahí en la caricatura y crearon toda una historia simpática que cuando la vi dije yo wow esto me da para otra caricatura pero en el momento dije no no ni se te ocurra Pedro en tu ojo experto como colega y como competidor también que fue lo que te llamó la atención y que fue lo que interpretaste de la caricatura de Guillén mira es que es la mera verdad yo vuelvo a insistir a mí lo que me llamó la atención no fue la caricatura en sí fue la reacción desmedida y manipuladora que hicieron de la caricatura lo que Manuel ya explicó que decía la caricatura para mí fue evidente desde el primer segundo lo que a mí en realidad me captó la atención luego fue la manipulación y la sobre reacción que tuvo Ciudadanos por la Libertad como partido a una caricatura digo me da hasta como para dudar estamos hablando de un partido político maduro que entiende cuál es su esencia y cuál es el papel de la prensa crítica porque esa es una duda que me queda después de esto pero Manuel que le contestas al partido que dicen en su comunicado que la caricatura es ofensiva para ello es ofensiva y que promueve el odio que le respondes al partido y a las personas que también piensan así bueno es una pena que el partido no se hizo presente hoy porque hubiera tenido la oportunidad de escucharlo también acá lo van a escuchar luego imagino básicamente yo no tengo ninguna fijación personal contra ningún miembro de ningún partido que les chocó y su reacción fue sobredimensionada les chocó la imagen como tal yo te diría que choca más la realidad que estamos viviendo los nicaragüenses yo no tengo más nada que añadirles a ellos sencillamente si hubiera cometido un error donde de verdad porque a veces los cometemos somos seres humanos denigro con mi trabajo a una persona en particular yo tendría la gallardía de estar pidiendo disculpas ahorita pero están pidiendo no solo una disculpa de parte mía sino de parte del diario y medidas yo no sé qué significaba eso pues yo no sé cuál fue la intención de ellos implícitamente parece decir estamos tan ofendidos que el único desagravio posible tiene que ser que este hombre salga de ahí una vez que leíste el comunicado de C4L hiciste una reflexión y no encontraste que hubiese ni ofensa ni denigración si encontré que hubo una mala interpretación de entrada porque obviamente la imagen es fuerte por ahí alguien decía por qué ligar una posición política a ese dolor a esa masacre y ponerlos como cómplices bueno de hecho hay una complicidad implícita y yo diría en algún momento lo dije también casi de todos los nicaragüenses porque permitimos llegar a esa barbarie Pedro hay una línea divisoria entre la irreverencia la hipérbole y otros recursos propios de la caricatura y el respeto a la honra de las personas inclusive de quienes ostentan poder por el que reclaman algunos sectores existe esa línea mira aquí yo un poco de otra manera toda caricatura toda o sea no estoy hablando solo ni siquiera solo de la caricatura política estoy hablando de Charlie Brown estoy hablando de Lorenzo y Pepita en toda caricatura si vos quieres buscar algo porque sentirte ofendido lo vas a encontrar ¿verdad? eso partamos de eso hay gente que está predispuesta a sentirse ofendida ese es un grupo de gente luego hay otro grupo de gente que tiene interés en declararse ofendida y busca razones para legitimizar esa ofensa y manipularla políticamente ¿ya? y esto es claramente lo que estamos viendo con esta caricatura porque es mujer Kitty Monterrey o sea eso es absurdo no hay nada en la caricatura que diga que es porque ser mujer que es por ser mujer que se le está criticando ahora hay que recordar que no es la primera vez que los políticos de Nicaragua tratan de manipular este tema para salirse con la suya yo no sé si Emanuel se recordará que una de las primeras intentonas de este régimen precisamente para controlar los medios de comunicación y la crítica fue una intentona que hizo la Julia Guido hace algunos años de querer meter en un artículo en la asamblea una disposición para prohibir digamos que se le denigrara a la mujer y un montón de cosas y mencionó tácitamente las caricaturas de los diarios ¿y por qué estaba haciendo ella eso en ese momento? por las caricaturas que nosotros estábamos haciendo de Rosario Murillo ¿ya? a Rosario Murillo tampoco se le critica por ser mujer se le critica por ser asesina pregunto entonces ¿quiere decir que quienes se equivocan son las audiencias que se ofenden y no los caricaturistas? no, yo no estoy diciendo que los caricaturistas no podemos equivocarnos lo que yo estoy diciendo es que falta una comprensión de parte de la audiencia en general de querer empaparse de cuál es la dinámica de un medio como la caricatura para mí lo más importante es una caricatura en todo momento es el contexto en el que se está haciendo y la intención con la que se está haciendo la crítica estamos hablando también de una formación política básica que desgraciadamente nuestro pueblo adolece y la clase política no solo adolece yo diría que rechaza el humor ¿verdad? la capacidad de ofensa esas dos cosas son absolutamente subjetivas no solamente es una cuestión de sentido común porque el sentido común te puede llevar a interpretar bien pero si tenés otras motivaciones vas a manipular incluso el mensaje para tratar de buscar rédito no sé con qué interés en el caso de los políticos son intereses claro Manuel pero también hay otras personas que se quejaron sobre el tratamiento de las víctimas de abril incluso AMA la asociación Madre de Abril publicó después una serie de recomendaciones de cómo debemos los periodistas y medios de comunicación retratar y hacer un tratamiento adecuado y ético de las víctimas que respondes al respecto si mira casualmente esa reacción de esta asociación con todo respeto creo que se basó en la reacción de la carta donde claramente dice que yo me burlo de 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 los de los mártires de abril incluso esa esas imágenes tan duras y y podría decir hasta un poco crudas que no 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 solamente he usado yo el mismo Pedro etcétera sobre sobre la 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 masacre de abril son son imágenes que hemos que utilizamos como un recurso reiterativo para recordarle a la gente de qué estamos hablando si no fue así si en efecto AMA sintió que el abordaje o el tratamiento no fue el adecuado que les dirías hubo alguna reflexión de tu parte sobre cómo se puede mejorar o qué tan legítimo es ese tipo de retrato de las víctimas genial lo que vos estás preguntando hubiese sido genial que ellos hubieran tenido esa iniciativa a vos te llamaron Manuel nunca a mí no me llamaron y yo no sé a cuál otro digamos profesional gráfico o que se dedica a esto llamaron para poner en común algunas sugerencias o ideas que pudieran servir para el trato de esta cuestión para mí sería ofensa si en una caricatura mía yo dibujara a las víctimas con armas de guerra que yo las dibujara con dólares saliendo del cuerpo porque eso eran los terroristas que estaban financiados por el imperio porque eso eran los violadores porque eso sería ofensivo para las víctimas ahora cuando vos usas como recurso gráfico escenas de la masacre como recurso de denuncia de la masacre no para burlarte de la masacre no para burlarte de la víctima sino para hacer un punto precisamente sobre la barbarie de esa masacre entonces es otra cuestión estamos hablando de otra cosa quisiera darle un poco el beneficio de la duda algunos miembros de AMA que se hayan sentido realmente ofendido no entiendo por qué porque ahí no se está denigrando en lo absoluto se está haciendo uso del recurso como una denuncia como ya hemos apuntado los dos pero dando el beneficio de la duda de que ellos hayan malinterpretado siento que lo que ellos malinterpretaron o más bien con lo que se quedaron no fue con la caricatura fue con la supuesta denuncia que hace ese por ende mis puertas están abiertas y ellas lo saben yo imagino que las de Manuel también y todo eso nosotros podemos discutir este tipo de cuestiones no solamente no solamente invitarlas a la reflexión es decir reiterarles nuestro compromiso porque casualmente esos mártires son nuestro estandarte o sea yo diría más bien que esa caricatura reafirma nuestro compromiso y nuestro compromiso también con organizaciones como AMA que definitivamente merecen todo nuestro respeto hablando de reacciones y de contextos y de tiempos este lunes que fue el día mundial de la libertad de prensa el editorial del diario la prensa dice los medios debemos ser autocríticos reconocer y corregir los errores que cometemos y ofrecer disculpas toda vez que esto sea necesario si exigimos respeto a la libertad de expresión y de información también nosotros deberíamos respetar siempre el derecho de los demás sobre todo a su propia imagen y cumplir rigurosamente los dictados de la ética del periodismo algunos lectores lo interpretan como parte de la polémica de la caricatura te dijo algo la dirección de la prensa Guillén mira sin duda esto y es obvio lógico sería lógico que no estaríamos ante una directiva y ante un consejo editorial totalmente apático claro que hubo una reacción algunas posiciones a favor otras en contra porque algunos obviamente se quedaron con el comunicado otros fueron más allá y analizaron la caricatura y creo yo que hubo y esto es lo más importante un consenso en que nosotros debemos un público y debemos ese público también respeto y cuando hay el momento en el caso de un error de pedir disculpas se va a hacer el editorial lo reitera y por otro lado los invito también a ver la caricatura que en el mismo el mismo día se publicó donde hablamos de la libertad la libertad como y es un pensamiento de George Orwell la libertad como esa posibilidad de poderle decir a las personas lo que no quieren escuchar la prensa entonces respalda tu caricatura ante el reclamo de C4L mira esa pregunta no 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 la acabo de entender la prensa es una serie de directivos la posición de la prensa está plasmada en el editorial y en el editorial gráfico Molina ¿cómo funciona la independencia editorial entre el medio que te publica y el contenido que realizas hay una libertad de opinión del caricaturista? bueno en el caso mío en particular porque hay cientos de casos entonces depende de la trayectoria personal del dibujante depende del medio en el que estás trabajando depende de muchos factores en mi caso en particular en confidencial yo tengo absoluta libertad de decir lo que yo creo lo que yo pienso que siempre pueden haber cosas de que digamos al medio no le parezca o no esté de acuerdo con ellos pues está bien ya que siempre puede haber dime y direte por alguna caricatura que de repente no le pareció a un editor eso también son cosas que pasan más de 25 años aquí trabajando en la prensa donde prácticamente con el debido respeto y con el diría algo así con ese cuidado extra que se tiene en un medio tan conservador como la prensa yo tampoco he tenido cortapisa y no han habido vacas sagradas Manuel bueno y también Molina ambos recibieron comentarios violentos viscerales en el que pues se quejaban de que atacaban a la señora Monterrey pero también los atacaban de forma personal a ustedes que le dirían a esas audiencias polarizadas ya no sólo entre simpatizantes del régimen sino también entre la misma oposición para mí es lamentable que la gente termine siendo víctima pues de este de esta de estos desencuentros que provocan las cúpulas políticas verdad porque yo te diría que la mayoría de esas personas que reaccionan de manera visceral y personal contra nosotros son inducidos quiero pensar que producto de que no entendieron muy bien ni la discusión ni una caricatura en cuestión a nivel general se prestaron para ese tipo de 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 ofensas e incluso algunas amenazas yo no los tomo como algo realmente muy personal pues obviamente incomodan pero pero eso es lo lo hermoso de esto que vas a encontrar reacciones tan virulentas de la izquierda de la llamada izquierda como de la derecha verdad evidenciando que en Nicaragua estén pañales en eso nadie puede estar alegando purismos ideológicos es decir como como justificaciones para tomar estas posiciones que que son totalmente equivocadas pienso yo porque lo que lo hacen lo que quieren hacer es coartar más aún la libertad de expresión que ha estado sitiada Molina y en ese sentido sobre la educación sobre formación de cultura de paz en una sociedad polarizada como Nicaragua cómo queda la sátira política y cómo afecta esa polarización tu trabajo es incomodísimo Cindy es incomodísimo como decía Manuel y a propósito verdad de que ahora pues la gente es muy dada a declararse ofendido llorarían todos los televidentes de acá si nosotros le leíamos toda la cantidad de ofensa y amenaza que nosotros hemos recibido en nuestra carrera lo que estamos tratando es de hacer crítica en un ambiente que es ya de por sí bien difícil porque estamos hablando de una dictadura entonces es muy difícil porque hay gente que no termina de asumir la situación especial en que se encuentra el país hay dos cosas sagradas ahorita por lo menos en Nicaragua uno es saber cuáles son las prioridades verdad y otro tener claro también de que de que tenemos que educarnos todos los días acerca de esto yo creo que los caricaturistas no podemos tomar en serio ni el elogio excesivo ni el insulto excesivo existe algo de toda esta polémica que puedas tomar en serio alguna lección alguna parte de los comentarios de las audiencias que digas esto es algo que sí me voy a tomar y me voy a llevar para mejorar mi ejercicio como caricaturista yo creo que lo que hacen polémicas como esta es dispararte la alerta en un buen sentido y en el mal sentido disparar de ese monstruo de la autocensura que está aquí detrás y que a veces te acompaña por meses hasta que otra vez logras conseguir la confianza para seguir haciendo lo que ya estabas haciendo continuamos con la caricatura animada y comentada con Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente ayer asistimos a otro crimen más a sumar a la ya larga lista de barbaridades de Ortega y Murillo desoyendo totalmente la demanda nacional e internacional por reformas verdaderas en el CSE han decidido hacer todo lo contrario lo que estamos viendo a todas luces es la salida del tren del fraude de la estación de la chanchera como vivos que son semejante barbaridad la aderezaron poniendo a uno de los actuales diputados zancudos de Yatama y por ende identificado con la coalición nacional a votar por el candidato sancionado Lumberto Campbell y para más burla eligieron como magistrado a uno de la otra propuesta zancuda del PC de Alfredo Siete Puñales César obviamente esta movida buscaba desviar el foco de atención de la elección de magistrados del fraude y que la gente se enfocara gracias a la polarización en el papel del zancudero una de las sanganadas tapadas por este show es que la dictadura incluso se dio a la burla de nombrar como nuevo magistrado electoral a un miembro de la ingratamente recordada Comisión Porras creada para encubrir las masacres ejecutadas por el régimen en 2018 sirviendo de caja de resonancia de la mentira oficial y ahí está Cairo Apañador digo Amador el que fue incapaz de ver las pruebas más evidentes y asesinatos de la dictadura ahora será el que vea tu voto para detener este fraude la vía es denunciarlo con valentía y prontitud como tal exigiendo cambios que en verdad pudiesen garantizarnos una elección legítima y no esto que nos están vendiendo es así pues que lo que se debe hacer es una denuncia nacional e internacional todos los grupos políticos y sociales del país unidos para denunciar este fraude en marcha veremos eso ojalá pudiéramos verlo es ya demasiada la humillación y el insulto a la inteligencia a la que Ortega y Murillo someten cada vez más al pueblo viva Nicaragua libre cambio y chao llegamos al final de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial les invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 y recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación en Confidencial Radio a las 11 de la mañana en una edición especial nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches encia de efteresar denahmen That a la 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 la